¡Suscríbete al canal! 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 todo esto y a rayos excelente bueno comenzando a ver bueno se supone que esto sea prácticamente las mismas transformaciones pero Goku Super Saiyan Blue más o menos la misma fuerza que tiene Super Saiyan 4 este es el Dragon Ball Super contra Dragon Ball G2 y a rayos está buenísimo man, me encantó el traje ahí está Fu, atrás, te encontré, no 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 si no es con chatí, no es con chatí Goku, no es con chatí parece que estaba apuntando a Fu, andaba buscando a Fu tú eres el yo de allá, el de allá, eres su compañero que mierda de que me perdí Juan pensé que estaba hablando de él, pero no, andaba buscando a Goku a su otro Goku, al Goku de allá no entiendo ni una hueá yo disfruto no entiendo ni una hueá pero disfruto no 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 no